A día de hoy, con la nueva aprobación de los presupuestos generales del Estado, tenemos más lejos conseguir nuestras reivindicaciones. Y con ello, ponemos más motivos para estar en la calle, junto a los cientos de miles de jóvenes, mujeres, trabajadores, pensionistas, que el día 15 de hoy nos estamos manifestando. Nuestras movilizaciones están relacionadas por lo general con las pensiones, sí, pero no tanto con nuestras pensiones, como con las de las generaciones venideras, ya que nos preocupa sobre todo el sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Pero entendemos que la situación general va mucho más allá de las pensiones, pues es claramente visible la degradación y la pérdida de derechos y libertades en todos los aspectos que la sociedad en general está sufriendo en España. Es significativo que esta pérdida de derechos y libertades esté pasando cuando se dispone de más medios económicos y de consumo que nunca, pero también cuando la riqueza tiende a concentrarse en manos de unos pocos, unos pocos que son extremadamente ricos. Por eso, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a todos los movimientos sociales, para que, enulando a nuestros vecinos franceses, consigamos parar esta degradación de todos los derechos y libertades que sufrimos, especialmente desde los últimos diez años, aunque los retrasos vienen desde más lejos. Hemos salido a la calle y os pedimos que sigáis saliendo a la calle cada lunes en todas las concentraciones que realizamos. Salir a la calle contra los ataques a las pensiones, los recortes en sanidad, educación y dependencia, para eliminar el copago contra la violencia de género, contra la corrupción que impregna las instituciones, contra este sistema económico que nos esclariza y sus políticas nefastas. Os pedimos que de ahora en adelante os unáis a nosotros y que entre todos y todas convirtamos este 15 de diciembre en algo nuevo, en un tipo nuevo de manifestación que revierta y que empiece a revertir la patria de derechos por una recuperación efectiva de los mismos. Estamos hoy presentes en más de 200 localidades, pero seguiremos estándolo y en Cantabria, ya sabéis, cada lunes estamos en Castrudiales, Laredo, Santoña, Colindres, Reynosa, Maliaño, Torre la Vega, Cabezón de la Sal, hemos empezado San Vicente de la Barquera, Santander, Astillero y Maliaño. En todos estos sitios nos manifestamos cada lunes y queremos seguir ahí, Maliaño, que es Camargo a todos los efectos, ahí en el parque del ferial tan bonito que tienen los compañeros de Maliaño. Bueno, con deciros esto, los compañeros de geriatría, si quieren subir a decir algo, si las compañeras feministas quieren subir a decir algo, para eso y la plataforma de afectados por hipoteca, aquí está el micrófono para ellos, porque han venido, han participado y esto es para que estemos todos los movimientos sociales juntos. Y por eso os pedimos que el que quiera puede seguir aquí hablando. ¡El pueblo unido jamás será vendido! 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 ¡No nos pides! ¡Únete! ¡No nos pides! ¡Únete! Que ya cotizé para mil ochenta que tú vives muy bien y a mí no me llegas. ¡Sí se puede! ¡Pero no quiere! ¡Sí se puede! ¡Pero no quiere! ¡Sí se puede! ¡Pero no quiere! ¡Suscríbete al canal de estafa! ¡Sí se puede! ¡Únete! Viva Arena ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se ven! ¡Hoye, buena lucha! ¡No viernes, Cristo a viernes! ¡No viernes, Cristo a viernes! Las pensiones se defienden, gobiernos que el momento de las pensiones se defienden, gobiernos que el momento de las pensiones se defienden. ¡No nos pides, únete! ¡No nos pides, únete! ¡Aquí te estás pilando, también te estás robando! Pedro, te toca a ti, ojalá pierdes, si no ya sabes lo que has tenido. Ahora que estamos muy espesantes, a ver si cambia la situación, que no se duerman en los laureles, que no tendremos compasión. ¡Nos pides, únete, únete! ... Los de la cera a la carretera... No nos hagan las cuentas por menos de mil ochenta... ¡Vamos a suerte, amigo! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a suerte, amigo! ¡Vamos a volar! ¡Quiero cantar de la rama de un hombre! ¡Voy a su nombre! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Con la fuerza se pierden con el norte! ¡Con laadura se pierde el mar! A ti que estás mirando, también te están robando ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡Una sentada por más asesinadas! ¡Una sentada por más asesinadas! ¡Una sentada por más asesinadas! ¡ indication, totalidad y επed 1958! ¡Únete! ¡ inside! ¡No te crees que seré en la tienda! ¡No te crees que seré en el bar si te vienes con nosotros, lo podemos arreglar! Por tu futuro y el mío y los que vienen detrás ya estamos, todos unidos lo vamos a lograr. Por tu larga fiel ada, ya no más pensé en el bar, vamos alo de olvidarnos de los Brendes. ¡No te crees que seré netos! ¡Gracias! En más de 200 ciudades de España se van a realizar hoy manifestaciones. Con esta manifestación serán ya más de 300 concentraciones, manifestaciones y asambleas las que hemos realizado a lo largo de 2018 en Cantabria. Un año donde no hemos dejado de reivindicar la financiación de la ley de dependencia, la garantía constitucional de nuestro sistema público de pensiones, la defensa de los servicios públicos y el mantenimiento y mejora de nuestro sistema de seguridad social. Bueno, con deciros esto, los compañeros de geriatría, si quieren subir a decir algo, si las compañeras feministas quieren subir a decir algo, para eso y la plataforma de afectados por hipoteca, aquí está el micrófono para ellos. Porque han venido, han participado y esto es para que estemos todos los movimientos sociales juntos. Y por eso os pedimos que el que quiera puede seguir aquí hablando. ¡El pueblo unido jamás será vendido! ¡El pueblo unido jamás será vendido! Somos de la plataforma por la dignidad y geriatría. Nuestro objetivo es reivindicar el derecho del sector de los dependientes a vivir con dignidad, dando un servicio de calidad que tanto trabajadores como familiares demandamos. La realidad es que al día de hoy, tanto trabajadores como familiares nos sentimos frustrados y a merced de la administración y las empresas. Creemos que es urgente empezar a cuidar con calidad y no en cantidad. Reivindicamos el derecho de todas las personas y en especial de nuestros mayores a vivir con dignidad y de los trabajadores a poder realizar el trabajo sin presiones. El gran problema que hay actualmente es la falta de personal y por extensión la falta de tiempo para dedicar a nuestros mayores porque nos vemos obligados a levantar, bañar, vestir, peinar, etc. a nuestros mayores en tan solo 10 o 15 minutos. Las ratios se cumplen en papel, pero no en la realidad. Es obligación de la administración garantizar que los recursos sean suficientes para una adecuada atención. Atender a los trabajadores de la dependencia no puede seguir ignorando el convenio colectivo como si la calidad del servicio prestado no dependiese de la calidad del servicio aportado por los trabajadores. Aplicar las normas de forma conjunta y no por separado, vigiladas por el IRCAS junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entender que el tiempo dedicado a cada residente no es cuestión de rapidez, sino cuestión de respeto al tiempo que necesita para desenvolverse. Elaborar normas realistas adecuadas a las patologías. Geotología, salud mental y educación especial. La dependencia no es un totum revoluto. No pueden ser mezcladas para beneficio de unos cuantos empresarios, siendo los poderes públicos cómplices al permitir que apliquen el convenio de dependencia cuando deberían aplicar el de hospitalización privada o de educación especial. Revisar las ratios de atención directa e implantar ratios de atención indirecta. El copago. Entendemos que el concierto es absolutamente necesario para garantizar el acceso a los servicios en igualdad de condiciones. Sin embargo, es imprescindible que se ajuste a criterios transparentes y justos en función de ingresos y propiedades de los usuarios, ya que la sostenibilidad del sector dependiente depende de los recursos vía financiación pública. Es obligación de la inspección de los servicios sociales la implantación de protocolos adecuados a la realidad de los centros y a las necesidades de los usuarios, ya que los actuales protocolos han dado lugar a que las empresas se hayan visto obligadas a contratar un ejército de titulados universitarios dedicados a cobertura de documentación, verificar los contratos y carteleras que corresponden con la documentación aportada en días, horas y turnos, retirar el concierto a aquellas empresas que vulneran los convenios colectivos y las normas de aplicación. Limitarse a multar las infracciones sigue siendo más barato que cumplir las normas. Sobre manera, cuando esas multas son recuperadas de la masa salarial, recortando los salarios a los trabajadores y los servicios, restando calidad y derechos a los usuarios. Sin estas medidas, la ley de la dependencia es, se resume en un todo vale, por hoy y por mañana, porque no solo somos responsables de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos, de lo que no defendemos y de lo que callamos. Por los derechos fundamentales para todos, menos discursos y más recursos. Si esto no se arregla, ¡leña, leña, leña! Aprovechando que estamos aquí delante de las instituciones, recordad que las instituciones son nuestras. Lo primero, las instituciones son nuestras, del pueblo, no de los que están dentro. Los que están dentro son los que ponemos, entran y salen. Ojalá, ojalá salgan pronto algunos de ellos. Vamos a, en Camargo, como en otros lugares, pues bueno, hacemos un recorrido, uno de los lugares al mes, por el pueblo y cantamos unas canciones. A la gente le gusta bastante. El estribillo es sencillo. Y hay algunas estrofas que vienen muy a cuento con respecto delante de donde estamos. Y mire decir así. El Partido Popular vació la caja, Ojalá, las pensiones, no lo vamos a olvidar. Nos vemos en elecciones. Los partidos que aprobaron la reforma, la laboral del Nordebuel, valor de derecho, no saldremos de las calles. Por tu futuro y el mío y los que vienen detrás, si estamos todos unidos, lo vamos a lograr. ¡Ay, le, 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 Nos dicen que no hay dinero que tienen que recortar, pues que traigo a lo que tienen escondido en Panamá. Si no suben todos los precios y no te suben sobre cada día, a que te acuestas te levantarás más pobre. Bueno, pues esto viene a ser un poco, hay alguna más, pero ahora no. Y bueno, y ahora... Bueno, solo nos quedaba anunciar que el día 20 nos concentramos ante el Parlamento de Cantabria. Es el día que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y nosotros hemos entregado unas propuestas y esperamos que sean recogidas en esos presupuestos. Esas propuestas fundamentalmente son igualar la pensión mínima al salario mínimo mediante una compensación adicional. Que todas las pensiones mínimas inferiores al salario mínimo tengan garantizado para siempre la luz, la electricidad, el gas y la telefonía. Todos los servicios básicos. Pedimos también que el ingreso en las residencias geriátricas no dependa del nivel de ingresos económicos. Sino que dependa más de las necesidades de las personas. Esto se lo estamos pidiendo al gobierno regional. Esperemos que nos hagan caso, que nos hagan caso y el día 20 estaremos arriba en el Parlamento para recibir su respuesta. Nos vamos a concentrar el día 20 a las 12 horas, de 12 a 14, para recibir la respuesta del gobierno regional. Y luego ya diremos lo que tengamos que decir. Porque las palabras se las lleva el viento, las palabras son muy bonitas y lo que necesitamos, como dicen las compañeras de geriatría, son recursos. Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden.